No quiero corazos y tampoco cabezazos Lo que yo quiero es una pelea limpia como no hay dos Les pido a los ecos que no me mojen la esquina Y el que me grite yo lo castigo y lo expulso sin demora Los más limpios no quiero corazos y tampoco cabezazos Lo que yo quiero es una pelea limpia como no hay dos Les pido a los ecos que no me mojen la esquina Y el que me grite yo lo castigo y lo expulso sin demora Los más limpios no quiero corazos y tampoco cabezazos No quiero corazos y tampoco cabezazos No quiero corazos y tampoco cabezazos Y tampoco cabezazos No quiero corazones 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 Ya lo cuido a los ecos que no me mojen la esquina No quiero corazos, ni tampoco cabezazos